Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Venga amor, a bailar este vals, que en mis brazos te quiero estrechar, y después pasaremos al bar, a calmar nuestra fecha a cenar. Los licores provocan mi bien, y la causa limeña también, que rico está el camarón, que dulce está el picarón, y los choclitos tiernos son. Los anticuchos pican como tu labio, mi morenita de ti, tiene bastante ají, pimienta y perejil. La chicha sabe a glorías de coquilla, cuando llega al paladar, y en la cabeza está diciendo como yo no hay nada mejor. Los anticuchos pican como tu labio, mi morenita gentil, tiene bastante ají, pimienta y perejil. La chicha sabe a glorías de coquillas, cuando llega al paladar, y en la cabeza está diciendo como yo no hay nada mejor. ¡Oiga! ¡Ajá! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! ¡Ocho de panano! ¡Ale, en Portugal! ¡Ale, en Portugal! ¡Ven, amor, a bailar este vals, que en mis brazos te quiero estrechar, y después pasaremos al bar, a calmar nuestra sed y a cenar. ¡Oiga! ¡Vamos, maestro! 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 ¡Vamos, maestro!